En el mundo hay más de 2.000 millones de personas que sufren sobrepeso. Esto es casi un 30% de toda la población, pero la mayor parte se concentra tan solo en estos 10 países. Indonesia siempre ha sido un país rural. Sin embargo, en los últimos años la población ha ido mudándose a las ciudades en busca de trabajo y cambiando sus hábitos alimenticios, alejándose de la vida sana. ¿El resultado? Más de 11 millones de personas con problemas de obesidad. Pakistán. En el país del críquet, sus habitantes parecen estar más interesados en la comida basura que en su deporte rey. Los 15 millones, nada menos de obesos registrados, avalan que el cambio radical en su alimentación no les ha venido nada bien. Alemania. En esta lista no hay muchos países europeos, pero no es raro ver a Alemania en ella. Por algo es el país de la cerveza, ¿no? 16 millones de barrigas cerveceras dan fe de ello. Egipto. Los excesivos cuidados a los que Cleopatra se sometía para cuidar su aspecto físico no han calado en los egipcios de hoy. Los descendientes de la reina del Nilo tienen problemas de obesidad, superan nada menos los 20 millones de personas. Brasil. Parece que en el país de la samba no todos la practican. En concreto hay 22 millones de personas con altos índices de obesidad. Este dato resulta cuanto menos irónico. La pobreza infantil llega hasta el 47% de la población. Rusia. Antes de la caída del comunismo era muy complicado ver a alguien de gran envergadura por las calles de Moscú. Pero en los últimos años Rusia ha sufrido el crecimiento más rápido de todos los países de la lista. Nada menos que 28 millones de obesos en tan solo 20 años. India. Por extraño que parezca, la India está en esta lista. Un país con graves problemas de malnutrición tiene más de 30 millones de personas con sobrepeso frente a los 220 millones de personas que pasan hambre. Puedes imaginar que los obesos son los de mayor nivel económico. México. Este país tiene el mayor número de obesos por habitante del mundo, que alcanza un 33% de la población. México ostenta otro triste récord en la obesidad infantil y es que uno de cada tres niños tiene sobrepeso. Está claro que si no se actúa a tiempo, ese tanto por ciento aumentará en pocos años. China. El gran gigante asiático también es gigante en esta lista. Parece que las dietas tradicionales de arroz no tienen mucha fama en las grandes ciudades chinas. Más de 46 millones de personas son obesas. Para que os hagáis una idea, la misma población que tiene España. Estados Unidos. Lo tenías claro, ¿no? Las personas con mayor problema de sobrepeso del mundo son los norteamericanos. No resulta extraño si premian a personas como Donald Gorsk por llegar a comer 25.000 Big Macs a lo largo de su vida. Por suerte, el gobierno de Obama es consciente de la situación y ha tomado cartas en el asunto a través de su programa Let's Move. Lo más importante para no formar de estas listas es llevar una dieta variada y nutritiva y, por supuesto, hacer algo de deporte. Pero sin pasarte. Que todos los excesos son peligrosos.